UNIT4, una de las principales multinacionales de creación de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial, ha inaugurado hoy en Armilla su segundo centro español en investigación, desarrollo e innovación. En el acto ha estado el presidente de la Junta, que ha dicho que estas y otras iniciativas convierten a Granada en capital andaluza de la ciencia. UNIT4 es una multinacional de origen holandés dedicada desde hace un cuarto de siglo al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial. Está presente en una veintena de países de cuatro continentes y desde ahora también en Armilla, donde ha abierto su segundo centro español de investigación y desarrollo, inaugurado hoy por el presidente de la Junta de Andalucía. En cinco años invertirá 25 millones de euros y creará 200 empleos de alta cualificación. En Granada, con su campus de la salud, con todos los elementos que va teniendo históricamente, se tiene que configurar paulatinamente como esa capital de Andalucía en la ciencia. Y qué mejor ciencia hoy que la ciencia de las TIC, del conocimiento y de la innovación empresarial. UNIT4 ha escogido Armilla para crear este centro de excelencia debido a las facilidades para instalarse, los bajos costes y el polo de conocimiento que genera la Universidad de Granada. Si no hubiera habido este polo de talento que nos permita nutrirnos a lo largo de los años, no habría sido posible. Esto es un requisito fundamental para tomar esta decisión. UNIT4 emplea a algo más de 4.000 personas y entre sus clientes tiene a multinacionales como IKEA y Volvo, universidades como Harvard y en España empresas e instituciones como ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos.